Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los deltas siempre nos cuidan Con faché, con pura morra, chirri Los morros, pura mota, chirri, cero uno, cero dos Me marca el rol, el peli con la orden pa'l desordil La fresada, pa' la albercada, de quienes perra gamos Pura morra, cara, como si fuera drag Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Puelvo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Si suena su compara beat Don Julio Sado 99 El Boculo lo cuida en su plebe Cero trae la fresa, por escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorim Huele a fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los deltas siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada, de quienes perra gamos Pura morra, cara, como si fuera drag Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Puelvo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe La afirmativa junto con su plebe